Hola mi gente bella, mi gente hermosa de YouTube, aquí FaroelGMC una vez más con ustedes en un fucking video de Pixel, claro que sí Un placer estar de vuelta por acá, he estado un poquito ausente en los videos de YouTube Pero es porque he estado reorganizando mi tiempo y voy a volver con una nueva serie con el tema de actualización y otro tipo de cosas El día de hoy vamos a tratar un tema un poquito interesante que es cómo hacer kit de minería Cómo hacerlo, qué se necesita para hacerlo, para qué sirven, entre otro tipo de cosas Así que nada, vamos a darle right now al video y vamos por eso Bueno mi gente, Pixel ha pasado por una serie de actualizaciones y el market en este momento está un poquito loco ¿Qué quiero decir eso? Los precios están muy cambiantes, o sea están variando demasiado y el mercado se está moviendo muchísimo Luke, que es el creador del juego prácticamente, informó que los specs al parecer se van a poder ampliar en un futuro O sea los vas a poder upgradear y vas a poder hacer los specs más grandes Aparte de eso al parecer se van a poder meter más industrias a lo que vendrían siendo las lands Las industrias son por ejemplo las minas, donde se coloca la larva, el horno, todas esas son las industrias Entonces al parecer se van a poder meter más industrias, eso hizo que el precio de los kits aumente su precio Por ejemplo el kit de minería está en 168.000 coins, el kit de horno está en 59.500, el kit de Texiler 4.800 Entonces bueno mi gente, vamos a empezar primero que todo para qué sirven los kits Bueno mi gente, los kits sirven primero que todo, vamos a ir a una LAN Por ejemplo vamos a ir a la LAN a la 39.58 que es la más hermosa y la más bonita de todas Y acá podemos ver que podemos colocar tres larvas Entonces bueno ahí está la conejera o bueno se le puede decir las luguerías, no sé cómo se le puede decir Es donde vamos a colocar la larva Entonces como tal, esa vendría siendo la industria Vamos a ir por ejemplo a una de minería Entonces bueno aquí es una LAN de agua y esta tiene cuatro industrias de minería Entonces bueno tú con el kit, elaborando el kit vas a poder estructurar y armar una industria En tu LAN o incluso en tu SPEC Entonces bueno el proceso vendría siendo el siguiente Para poder hacer un kitsito de minería vamos a hacer lo siguiente En este momento estamos en el centro de Terrabile Vamos a bajar, vamos todo hacia abajo, todo hacia abajo Y vamos a entrar a lo que vendría siendo el Ministerio de Innovación Vamos a entrar allí Y ahí vamos a hacer lo siguiente O sea vamos a venir a esta máquina que está acá Esta máquina bueno actualmente la estoy utilizando Porque estoy creando un kit de horno casualmente Y ya tengo los implementos para hacer otro kit de horno Los más rentables ahorita pueden ser por ejemplo kit de minería Que está en 168.000 Y en 188.850 para que lo tengan en el radar Entonces que es lo que pasa Ustedes recién le dan click a la mesa Solamente van a tener habilitada una opción Que es la de Running Chain Que es la de... no me acuerdo bien Pero era la actividad de conseguir Creo que era como unos cuadritos Como unos cubitos transparentes Bueno eso es otra cosa Pero ya para poder hacer los kits como tal Ustedes deben hablar acá con Vixie Blooping Y luego le van a dar click acá a la máquina Que está como acá Y ahí van a aparecer los planos Cada kit necesita un determinado plano Por ejemplo Para poder hacer un kit de horno Deben comprar el kit de... el plano para... Para el kit de horno Que vale 10.000 Casi todos valen 10.000 Por ejemplo el de minería vale 10.000 El de Slugger Si el Slug vale 10.000 Texiler 10.000 Entonces que es lo que pasa Van a hacer el gasto así del plano Pero lo van a comprar una sola y única vez Que quiero decir con eso Por ejemplo comprando el plano Del kit de minería Ya van a poder hacer 50 minas 100 minas Y nada más comprarlo O sea el plano se compra una sola vez Y ya Ya con ese plano ya pueden hacer minas Minas, minas, kit de minería Etcétera Y no tienen que volver a gastar Bueno mi gente Los kits necesitan Diferentes tipos de materiales Que bueno ya lo vamos a validar en este momento Por cierto Les doy una recomendación O sugerencia Que es que se puedan apoyar De esta página La verdad Yo creo que es la página que más uso Se llama Pixel Tips Y la verdad está completamente brutal Acá en Pixel Tips Le van a dar a la opción de Market Luego por acá pueden filtrar O la opción de Blueprints Kits Le dan clic allí Y les van a aparecer Todos los kits Esta página Se las voy a dejar en la descripción del video Para que pues vayan La visiten Y puedan chequear pues toda esta información Por ejemplo vamos a ver el kit de minería Nosotros le damos clic ahí Y ahí te aparece más o menos como O sea lo puedes hacer a partir de nivel 0 Te va a dar 1000 de experiencia Y aparte de eso te muestra los materiales Que necesitas O que se requiere Para poder hacer el proceso Entonces por ejemplo Para poder hacer el kit de minería Necesitamos 24 wooden beam 24 ironite bar 36 glue 12 bone shell 48 brick Y 48 blank Que por cierto En mi video En mi canal de YouTube Ya tenemos un video De como hacer un kit de minería Lo voy a dejar en cualquier lugar De la pantalla Para que vayan y lo vean Y si quieren saber Como hacer un kit puntual Sea el de horno El de slugger Cualquier otro Déjenmelo saber en los comentarios Y vemos a ver Si podemos traer esa información Al canal Entonces bueno De esta manera Vamos a poder hacer el kit Una vez ustedes tengan Todos los materiales Vamos a venir acá A la máquina Y aquí nos va a aparecer la receta Y nos va a dejar hacer el kit Por ejemplo Yo reuní todos los implementos Para poder hacer el kit de horno De repente vamos a validarlo De manera rápida Vamos a ingresar igual Acá a la opción de kit Vamos a la opción de horno Y por ejemplo Aquí te aparece 60 brick 12 glue 12 wooden beam 12 plan 12 stick Y yo estoy por hacer Otro de estos Entonces bueno Yo lo dejé haciendo Y lo que no me gusta tanto Es que para hacer Se demora 24 horas Es lo único Que es un poquito demorado Pero bueno Vale la pena Y lo ponemos a hacer 24 horas Después venimos Nos da los 1000 de experiencia Y ya tenemos nuestro kit Actualmente los kits Están subiendo mucho de precio Bueno En el mercado En realidad Está muy tambaleante Pero pues Tenemos por ejemplo Como ya habíamos visto El de Texiler 48000 El de horno 59900 El de minería 168000 Y el de Slug 1888850 Así que bueno Ya saben Este es un video corto Más que todo De como hacer el kit Que es un kit Su utilidad Y si quieren Un video puntual Sobre uno de los kits Pues déjenmelo saber En los comentarios Para poder hacer ese contenido Igual me pueden visitar Estamos haciendo Stream diarios Literalmente Todos los días Estamos prendiendo stream Tipo 6, 7 de la noche Hora de Colombia En la descripción del video Les voy a dejar el enlace Para que se lleguen al Twitch Y aquí podemos ver Cómo lo hacemos en vivo Y en directo Cómo hacemos el kit de horno Me visitan Cualquier duda Cualquier inquietud Pues ahí la podemos validar Debo dejar mis redes sociales Y pues nada Mi gente Recuerden que también Me pueden encontrar En la más bonita Y más bella Y más hermosa de todas La 3958 Ya nos podemos ver Si lo vemos por allá A veces hacemos actividades A veces les puedo dar Algo de energía Etcétera Así que nada mi gente Este es el fin del video Espero que les haya gustado Que les haya encantado Si es así Recuerda dejar tu me gusta No seas así No te vayas sin dejar tu me gusta Suscríbete Activa la campanita Te activa los próximos videos Vamos a empezar a volver A subir videos todos los días Así que nada mi gente Gracias por ver Y agradecer de todo el corazón Gracias por apoyar los videos De una manera muy brutal Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Chau!